Bienvenidos a los modales de hoy. Hoy vamos a ver must y have to. Empecemos con must. Number one, sirve para expresar que algo es muy importante o necesario. Example, we must not forget to send Tom a birthday card. No debemos olvidar mandarle a Tom una tarjeta de cumpleaños. Number two, se usa para indicar que es necesario que algo suceda generalmente debido a una norma o una ley. Example, all students must wear a school uniform. Todos los estudiantes deben usar el uniforme escolar. Number three, se usa para dar órdenes con firmeza y determinación. Example, you must go to sleep now. Usted debe irse a dormir ahora o usted tiene que irse a dormir ahora. Number four, se usa para dar consejos o recomendar encarecidamente algo. Example, you must talk to your lawyer. Usted debe hablar con su abogado. O, usted tiene que hablar con su abogado. Number five, se usa para expresar la firme determinación de hacer algo. Example, I must speak to Tania today. Yo debo hablar con Tania hoy. Yo tengo que hablar con Tania hoy. Ahora vamos a ver su parte negativa que va a ser must, not or mustn't. Number one, se usa para prohibirle algo a alguien. You must not tell anyone about this. Usted no debe decirle a nadie sobre esto. And number two, se usa para referirse a un hecho o una situación inaceptable. Example, there must not be any mistakes in your letter. No debe haber ningún error en su carta. Ahora vamos a pasar con have to. Number one, se usa para expresar que algo es necesario o debe ocurrir. Example, he has to go to Germany on business. Él tiene que ir a Alemania por negocios. And number two, se usa para expresar que se está seguro de algo. Example, there has to be a reason for this meeting. Bien, tiene que haber una razón para esta reunión. Ahora veamos su parte negativa que va a ser do not have to or don't have to. Example, you don't have to explain it. Usted no tiene que explicarlo. Y veamos su parte interrogativa que va a ser el do más el sujeto más have to. Example, do you have to go already? Y, ¿tienes que irte ya? Te recuerdo que puedes ver mis otros videos que van a aparecer ya sea en la parte de sugerencias o también en la parte de descripción. Si te gustó este video, dale me gusta y no te olvides de suscribirte. También entra www.cadacosta.com para adquirir práctica de este y de otros temas, productos exclusivos y tener la oportunidad de matricularte a mis clases de inglés.